Con relación al acuerdo, al tan ansiado acuerdo para lograr la unidad en la CGT, hemos avanzado en estos últimos días en cuanto al binomio para los secretarios generales y los secretarios adjuntos. Y lo que estábamos viendo es desde el secretario gremial hasta el último cargo. Son muchas las secretarías, vocalías y revisores de cuenta. Estamos esperándolos ahora a las 12 que nos han llamado, que van a venir del sector justicia, que están en la línea de Burgo, el compañero Burgo, oficialista, que van a venir para que avancemos en el acuerdo desde la Secretaría Gremial para Vasco. Si no se acuerda esto, digamos que puede pasar. Y pueden pasar, eso lo decidimos nosotros, somos 27 gremios que conformamos la Azul y Blanca, Uto Carrizo, lo decidimos todos debatiendo, analizando las propuestas que nos hace el otro sector y a partir de allí avanzamos o no. Recién hubo una conferencia de prensa en la CGT, ellos dan por hecho que usted va a acompañar el binomio, que hay lista de unidad. ¿Es así esto? Lo que pasa es, como le comenté, que se avanzó en el acuerdo para la Secretaría General y Secretaría Adjunta. De nuestro sector hemos sido nominadas para la Secretaría General, mi persona, o sea, la punca a través de mi persona, y para la Secretaría de Hacienda, a la compañera Nancy, Secretaría Adjunta, perdón, a la compañera Nancy Agüero, quien es representante de UDA. ¿Cuántos gremios? Para abajo, no se acordó. ¿Cuántos gremios acompañan a usted a esta moción que está siendo presente? Somos 27 gremios los que conforman nuestra agrupación. ¿Está de acuerdo con el actual funcionamiento de la CGT? ¿Ustedes propondrían algo diferente? Nosotros, cuando el hecho de no estar en la línea oficialista es porque tenemos algunas disidencias, discrepancias, que eso lleva a que tratemos de alcanzar una lista unidad de tal manera, y a través de un binomio, de tal manera que todas nuestras propuestas y lo que nosotros anhelamos implementar en la CGT, lo podamos hacer a partir de esos espacios de poder. ¿Cree que se va a terminar cerrando el acuerdo o corre riesgo este binomio de unidad? Cuando en política gremial y en todas las reuniones, donde hay una mesa de negociación, lo primero que se tiene es la esperanza, porque tenemos fijado un objetivo de alcanzar determinados acuerdos, si no, no nos hubiésemos sentado en la mesa de negociaciones.